El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó este viernes de «lamentable» la situación en Venezuela, por lo que pidió crear una Comisión de Investigación Internacional y abogó por una mayor implicación de la Corte Penal Internacional, CPI, el fracaso en que «No se haga responsable a las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos tan graves» sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela, dijo Seid Raad al-Jussein, tras la divulgación de un informe lapidario sobre el país caribeño. Seid pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca una comisión de investigación del más alto nivel para Venezuela y recomendó que la Corte Penal Internacional se «implique» más en todos aquellos casos de abusos donde no hay respuesta del Estado. En febrero la Corte Penal Internacional inició exámenes preliminares por «presuntos crímenes» en el país durante manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron 125 muertos en 2017. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que examinó la represión de los manifestantes en un informe el año pasado, dijo que los nuevos hallazgos están relacionados principalmente con supuestos abusos cometidos durante supuestas operaciones contra la delincuencia. El acceso de los investigadores de la ONU a Venezuela ha sido rechazado. Algunas de las conclusiones están basadas en el monitoreo de la situación a distancia y en entrevistas con víctimas, testigos, grupos de la sociedad civil y otros. Otra evidencia incluye material compilado por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, quien fue despedida por Maduro en agosto pasado y está viviendo en el exilio. La situación de los derechos humanos de los venezolanos es lamentable. Declaró Seid en un comunicado antes del informe que denuncia una política de represión de los opositores que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la tortura con violencias sexuales, simulacros de ejecución y descargas eléctricas. El responsable de la ONU advirtió que, cuando una taja de pastillas contra la hipertensión cuesta más caro que el salario mínimo mensual y la leche en polvo para bebé más de dos meses de salario, y cuando manifestar contra una situación así puede llevar a la cárcel, la injusticia extrema de todo eso es flagrante. Asterisco con información de AFP, podría interesarte, así es la crisis sexual en Venezuela a Ruperta, la elefanta venezolana, la mató el ambrel, News Divine, de Venezuela, mueren 17 personas entre el humo y la estampida Gustavo Pineda periodista muy herrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!